¿Cómo quedará conformada la lista de Cambiemos en la costa para octubre? Si a la interna de Cambiemos se le aplicara el sistema HONT, como se hizo en las anteriores PASO, la lista de candidatos a concejales quedaría conformada de la siguiente manera. En primer lugar, Marcos García. En segundo, Monserrat Sassian. Tercero, Ignacio Raimondés. Y en cuarto lugar, Evangelina Cordone. Habría una representación proporcional de las minorías y una lista que representaría a los principales sectores de Cambiemos. Por el contrario, con el reglamento electoral que se dispuso para la presente PASO por las autoridades provinciales de Cambiemos, la lista quedaría conformada así. Marcos García, Evangelina Cordone, Juan Ojeda y Monserrat Sassian. Como se ve, la representación de la minoría no guarda proporción con el resultado de las elecciones y genera la dificultad de lograr un trabajo serio para las generales con el fin de mantener la sumatoria de votos de todas las listas de Cambiemos. Es factible jurídicamente, conveniente políticamente y necesario para generar una excelente opción electoral que los principales referentes de cada lista por lo menos intenten un acercamiento. Ya se perdió la posibilidad de ir juntos a las primarias. Hoy tenemos la responsabilidad de no rifar un resultado electoral que permita un cambio en el Honorable Consejo Deliberante. Sin un planteo serio en el 2017, será muy difícil lograr el gobierno municipal en el 2019. La experiencia de los triunfos opositores en 2009 y 2013, pero las derrotas en 2011 y 2015, son un claro ejemplo.